Sí. O sea, no, juegas con el mismo personaje, pero ya con el equipo que te salga, pues ya te coordina. Sí, sí. ¿Y puedes cambiar de personaje a mitad de partida? No. Sí, yo creo que por eso está. Vale, ¿en qué se diferencia del Overwatch? Vale, esto en tercera persona. Sí, pero ¿qué se diferencia? Y aquí el objetivo es que cada equipo tiene un guardián gigante. Entonces tú, matando a los enemigos del otro, del lado contrario, matando a las criaturas que vayan invocando al otro enemigo, consigue energía va a tu guardián. Cuando consigue 100 puntos de energía, ataca al guardián enemigo y puedes despegar en el punto de ahí para hacerle una herida. Cuando le hagas 3 heridas, dan una partida. O pierdes. ¿Estás alterado? Un poco por encima. Hay que matar hasta hacer 100 puntos de algo. Y luego hay unos puntos que también generan energía. O sea, la cuestión es generar energía para que tu guardián pueda atacar al otro guardián. Ajá. Pero tú tienes que hacerle la herida. No es el otro guardián, ¿no? Claro no, la herida se la haces tú. La mía supongo que es support, ¿no? No, la tuya es... O sexual affair. Y llevamos un Paco, tío. El mío ponía que era de utilidad a tope. Sí, de control ponía. Con ese nunca he jugado. Perfecto. El de Killer es un asesino. Se denota. El Uncle Sune es ese y cura. Y el Charnock también es un DPS. Magico. No tengo ni idea, tío. Pero bueno. A ver, mira. Aparecemos en un barco. O salta. ¿Y los disparos qué son? Y ves que hay unos puntos en el mapa que pone B, A, C... Las letras. No vienen siendo las letras. Sí. Pues ahí invocan monstruos. ¿Y estos bichos grandes? Este bicho grande es nuestro bicho, ¿no? Sí. Mira, por ejemplo, yo en B... He invocado uno que te cura. Luego, en C hemos puesto uno que hace muro. En B. ¿Pero qué coño estás haciendo? Invocando bichos. Claro, eso te van dando energía. Si le das el control... Puedes subir las habilidades. ¿Y los skill points? Sí. Dónde las control y puedes subirlo. No sé qué está pasando. Vale. De hecho, ni siquiera sé qué coño hacen las habilidades. Hostia, tío. Que hay que elegir un montón de... Hostia, ni me he enterado de lo que he puesto. Ah, mira, ese es invisible. Vale, vale, vale. Me ha matado uno. ¿Hay alguna forma de correr más? Sí, al S.I. Yo me duro porque me dan a petar. Qué culo. De hecho, me la dan a petar ya. Ah, pues no. Sí, me la han petado. Vamos. Vamos. Dios. Y dónde te curas? Pues en B y en C en el mapa lo ves? Sí. Está puesto una criatura que te cura. Ah. Creo que también hay como bolitas verdes en el mapa que también te van curando. Pues está curioso, eh, el juego. El gráfico se está chulo. Pero le quito muy poco, tío. Le quito muy poco a la gente, macho. Mira, Víctor, ahora ya han conseguido energía y van a atacar. Claro, eso es lo que tenemos que defender. Todavía tendremos que defender. Yo me estoy enterando de, menos siete. ¿Cómo? Que no me entero de nada, tío. Es normal. Pues a mi cogerá, ha habido. Ni siquiera he leído lo que hacen de mi habilidad. Tampoco. Oye, ¿no nos podemos cargar su guardián? Hasta que no le... La vista no nos han hecho una herida. Un punto, ¿no? Oye, pero tenemos poquísima energía. Claro, cada vez que hay un ataque se borra la energía. Hostia. Hostia, 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 que me ataca su guardián. Atrás, atrás, atrás el killer. Yuri, Yuri, por atrás. Eso no es un guardián, ¿eh? Eso es una criatura. No, no, era el otro guardián. Ah, el grande. Sí, se ha puesto a atacarme. Vale, vamos a matar a la rana. Tenéis cuidado que detrás tenemos al... al cluster. Oye, poquito es muy poquito, ¿eh? A ver, tengo un skill point. Voy a leer lo que ponen las cosas. Luego... Tenéis una habilidad que es la F. Sí. Eso digamos como el ulti. Y lo que pasa es que ahí, conforme va atacando y haciendo objetivos, va ganando puntos de esos de F. Que los puedo utilizar por utilizar la habilidad. No pasa nada, nada. A ver si llego, macho. Podemos remontarlo. No... No. No, que tengas una habilidad. Esa fue terrible. Qué es lo que no haces. No. No. No te hagas la habilidad. que no lo ataquen al punto, osea si le das cuenta a nuestro bicho le sale un punto amarillo bueno el ojo ahí, pues es el punto débil, de manera que las caras como lo hemos matado después pues no tendrán, no podrán pegarle mucho no hay nada, pero tengo lag, tío, mira, Yuray ahora mismo creo que va a morir, porque lo está curando a él ¿Ves si puedo llegar a por ti? No, no llegué Acholo nos vuelven a reventar otra vez en energía Hemos matado a uno Ya podemos retirarnos Quiero saber que hace el ulti, tío El tuyo la verdad es que no lo sé Me van a matar Hace una embestida, se ve Y al primero que lo pilla le mete un... un hostiazo Es que la verdad es que no he jugado con muchos personajes, he jugado solo con este, con el de las pociones y con el dragón ese de juego Dios, es que tío, es que hace mucho daño el que dispara fuego Si Uff Pero muchísimo eh, o sea, me ha reventado en un plis plas Y la rana también hace daño Bueno, eso fue terrible Pues el ulti, si te das cuenta, tienes como abajo una barra Que también se va llenando y le van saliendo un 1, un 2, un 3 Si Pues esos son los puntos de Fogwo Entonces cuando tiene uno ya puede utilizar el ulti Y luego también lo puede utilizar para mejorar las criaturas que se crean Ocho Hostia pero, madre mía que tarda 10.000 años salir Digo yo, que se supone que tengo un asesino, tío, yo debería de hacer pupa, tío. ¿Estás matado? No, 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 no me han matado todavía. Necesito una cura urgente. Por nada de que cure. Traérmelo para acá. Ah, yo no tenía un árbol que curaba, ¿por qué nosotros no? Nosotros tenemos dos, cabrón. Yo no lo veo. Mira el mapa, cabrón. Vamos a poner el de fuego. Tengo que morir. Muerto. A por la espada. A por el bú ese. Le falló la daga, tío. Hostia. Nos lo han liado. Mira si se puede oír. No sé tirar el ulti, tío. Yo no sé ni siquiera que hasta el mío. Se pone como hacer una carga. Si le da el control, si pasa el botón arriba de la habilidad te pone lo que hace. Sí, pues. El mío se pone a hacer una carga, seleccionas el objetivo y cuando lo suelta se queda parado. Se pone a volver a ganar otra vez, tío. Eso no puede ser que no hayan muerto. Otra vez. Jajaja. 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 Siguiente. Jajaja. Es que. Es mucho daño, tío. Sí además estaba súper bajo de vida, tío. Estaba a punto de morir el de fuego. Vaya paliza, tío. ¿No se puede jugar contra bots? Sí. Creo que será mejor jugar contra bots, tío. Aunque la ande. Contra bots, que solo miren. Eficiencia, vamos a ver. Vale, vamos a meter los campos. Ha tocado toda la pena. Tengo aquí que lo que tengo andando son como cartas, que son como misiones. Te la vas cogiendo y va... Vamos a echar una rápida contra bots, tío. Se va a matar el cáncer, ¿no? Sí. Uff, qué sueño tengo. No, 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 te quedas una rápida. Esto es para que tu vídeo dure, eh, cabrón. Este vídeo no lo voy a subir, este vídeo lo voy a guardar para botcharme una risa. No lo voy a subir porque es apta la pena, eh. Admítelo. Admítelo que si hubiera vos ganado, lo hubieras puesto. Es que lo sabe, es que lo sabe el cabrón. Oye, Kila, ¿cuándo vas a hacer...? ¿El qué? ¿Cuándo vas a organizar otro ISO, aquí en Cartagena? Ah, pues no sé, tío. A ver si... Yo al siguiente me apunto. Qué bien. ¿Pero qué te apuntas? Si tiene el tobillo hecho mierda. A mi ritmo, pero... Se puede jugar sin correr, eh. Yo no corro. Yo me pongo con la campera ahí desde Cuenca, tío, y... El Joel se va a venir. Hace ISO. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a darle al Dom para poder empezar a jugar, también. Después de ser el puto Joel, yo ya le había dado. Yo no le había dado. Joder, el puto Joel. El puto Joel. El puto Joel. Yo no le había dado. Eh, el viento. El viento... Estás a cuatro metros, el puto Gentilados, tío. Ya, eh, pues es que ellos son súper... Que me cojo otra vez al mismo, tío. Pues sí, cogemos al mismo y hoy os leí la habilidad de... No creo que me lo tendría que haber leído antes de haberle dado a Red. Ocho. Ah, sí. Yo sé que... Yo no sé, yo intuyo que hacen daño y yo las tiro. A ver, el mío tiene ataque con dagas normal, eh. El secundario es que lanza la daga. ¿Cómo lo miras? ¿Cómo lo miras? Con el control ahora. Con el control y pasa el ratón por encima y te va diciendo lo que hace. ¿El ratón por encima de qué? De las... De las skills. De las habilidades. Está cargando los bots, ¿en serio? Ah, no, que es peña que es el juego de contra ropa. Vale, vale. Bueno, pues lo primero es lo primero. ¿Esto por qué se ha quedado aquí? Ahora. A ver, tengo un puntico. Veniros a donde pone B. From stealth then bonus. Vale, sí. ¿Dónde estáis? Slow movements. Vale. Poniéndome kills. No, ya estaba. ¿Cómo lo pongo poniéndote? Yo te hijo puta. He dicho donde ponga B para que invoquéis vosotros, pero heis tardado la puta vida. Yo estoy en B. Pues sabes que a la mitad... Sí, ahora. Ya está, yo también estoy. ¿Me has visto? Eso es lo que ha invocado el tío. Que tú aquí te pones y te sale un menú a la izquierda que pone uno, dos y tres. Ah, sí. ¿Y eso gratis? Sí. Luego mejorar las criaturas ya te cuesta, Foku. Mira, este me lo voy a cargar. Eso sería gracia a mí, eh. Mira, métete aquí, Yuri. Que me gana, tío. Mira. ¿Ves el menú que te pone lo que te cuesta mejorarla? Heals, rebel enemies... Sí, pero te pone luego también un número de Foku, que eso es para mejorar la habilidad. Sí. La criatura. Ah. Es que ¿para qué quiero mejorar esta criatura? Pues, por ejemplo, para que te cure más, o para que ataque más, para que tenga más defensa. Exactamente. Pues cuando te quitan la criatura, le da puntos de energía al malo. Si nosotros le matamos a uno de estos, por ejemplo en E, que estamos en E, nos dan puntos de energía. Pues, la parte de experiencia, claro. Necesito vida. No, la que hay vida, pero de los otros. Pero venía a atacarle, hijo de puta. Este es un filo de vida, tío. No. Ah, me han matado. No, ya lo bajo yo la vida, ¿no? No, yo no estoy tirando... En relación de armadura. Pero... Ah, es que teníamos que darle ya al boss. Sí, ya lo hemos dado. Yo ni me he dado cuenta, tío. Yo lo que no sé es confiar los 100 de energía. Porque los malos son bots, tío. Ya, pero exactamente... Ah, pero que matar gente también te da energía. Claro, matar gente es lo que te da energía, principalmente. Y luego matar sus bichos también. Sí. Matar. Pues vamos a atacar a uno de sus bichos, ¿no? Madre mía, este boss que ni se mueve. Así sí me gusta. Son piñatas, tío. No son gente que... Vale, a ver que atacar a donde? A lo rojo, ¿no? Sí. Sí, pero todavía no dan, ¿no? Hasta que nuestro criatura no lo tenga. ¿No ves que tiene un timer arriba que pone la segunda? Ah, vale. No. ¿Cómo me quieres robar yo, el lado? ¡Ahora! A ver cuando le tenéis que pegar. Dejadme querer desde un toque. No, si ya... ¿Qué? Que no se muere. Claro que no se muere, mire. Ya estábamos tuyos solo. ¿Lol? ¿Me han matado? Me ha matado un bastion, tio. Oh tio, me he quedado matando a un boy y me ha matado el guardia. Nos ha matado un tio que era un bastion. Si, en la puta torreta de los cojones. Que esco que he dado con ellos. Mira, si te das cuenta, donde sale nuestra barra de energía, te pone porque se consigue. Las calaveras supongo que serán las muertes. Y donde se ve la carga de mi ulti? En el medio. Pero este sea un numero? Es que creo que lo llevo 5. Vale, pero la cosa es que cuanto mas... hay hasta 3, creo. Cuanto mas tengas, mas potente será. Lo que pasa es que si por ejemplo lo tienes a 1.7, pues te gastas a 1.7 para una forma de potencia 1. Yo creo que soy en el centro de Overwatch y le estoy dando a la F. No, me he ultiado a la F. No, pero en R para recargar, sabes? ¿cuales? Ese plan? Oh shit Estamos muy así. Se acaban de tocar a la F juntos. Se acaban de tocar unas subjuntos. Puedo tocar de mi pie aquí. Vamos a matar a este. Vamos a Efe? Oye. Vamos a F? Oye, vamos a E. Hay esto, si yo hubiera mejorado este, pues nos faltaría más matarlo. Hostia que tengo 4 kill point de esos. Pero tienes que subir nivel. Ah mira, da 20 puntos, y el 10 ese no se que es. Luego aparte, cuando cargue los puntos que no tienen enemigos, más que no también energía que luego puede robar. Vamos a esperar uno aquí y ahora la matamos. Pues tampoco te dejan muchas opciones para subirte puntos, eh. Ya no me subí en ni un solo punto, porque no sé cómo me voy a llamar. No, y en verdad solo hay 10 niveles. O sea, se sube relativamente pronto. Ya te digo. O sea, porque las partidas suelen estar iguales luego. O sea, no es como en el log, que a lo mejor se sube uno a nivel... Te estoy super rápido y te revienta. Que lo he hecho ahora siempre, el último. Pero sí que claro. ¿Y qué te has puesto? ¿Flashiest Flashdance o qué? ¿Que no has hecho nada, básicamente? Flashiest Flashdance. Most coins incursed, jajajaja. ¿Eso es porque no he usado nada? Porque no he comprado nada. Ni de video ni de video ni nada. Uf, chaval. Bueno, chavales. A ver qué coño dices, ¿no? Lleazo. ¿Qué hora es? Pues, es un poco raro el juego, pero bueno, no está mal. Ahí tienes que atenderlo un poco, pero luego se coge la dinamica rápido. Sí, pero un poco demasiado rápido, eh. Las partidas son demasiado rápidas. Pues porque es una partida de mierda, básicamente, ¿sabes? Porque no ha fallado ni una. Bueno, está bien. O sea, normalmente, pues sí, puedes defender a la criatura, a tardar más en matártela.